Hola chiquitina Esta ha venido porque tenemos un machito Tenemos más de un machito que nos sobran Pero no teníamos ninguna hembrita Y ha venido también en la expedición En el que ha venido El monito de Pipi Calzas Largas El mono ardilla Mira Ella tiene la carita muy colorada No sé por qué Si es que ha tomado el sol, toma, mira Mira chiqui Se asoma ahí, está en la cuarentena Su pareja está afuera Y de momento hay que hacer las presentaciones Este es el momento Más delicado No suele pasar nada Pero siempre nos preocupa que coma bien Que se haga bien los excrementos Que los hace bien Que se vaya tranquilizando Porque claro, la han cambiado de familia Ha hecho un viaje de dos mil kilómetros En un camión Llega a un sitio donde no entiende el idioma Si me hacen eso a mí No les quiero ni contar Pero bueno Ella se acostumbrará Vamos a ver si saliendo yo Y cerrando la puertecita Sale ella a comer un musarillo ¡Gracias! ¡Muy bien! No hay que hacer Naturalidad Saltado La Sea .